Hola mi gente, buenas tardes, soy yo, Nicolás, hoy justo como les dije en el short, vamos a entrar al Estadio Monumental, que está justo allá, justo en la trinchera norte, justo donde es la fiestita, y vamos allá, vamos siempre a disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Salve campeón, salve campeón 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 ¡Gracias! 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 Hola! Como pueden ver, yo ya estoy en mi casa acabo de llegar del estadio Monumental U Y la pasé muy bien, lamentablemente empatamos aunque hubiéramos podido ganar Y nos vemos en el próximo video, adiós